Gato de Schrödinger. Se busca vivo y muerto. —No puedo creerlo —dijo Alicia. —No puedes —dijo la reina en tono compasivo. —Inténtalo otra vez. Respira hondo y cierra los ojos. Alicia se rió. —Es inútil intentarlo. Uno no puede creerse cosas imposibles. —Yo me atrevería a decir que no has pensado lo suficiente —dijo la reina. —Cuando tenía tu edad, siempre lo hacía durante media hora cada día. Caramba. A veces me he creído hasta seis cosas imposibles antes de desayunar. Luis Carol. Alicia a través del espejo. E-mail de Sonia Francesc. —Hola, Francesc. Esta semana tengo unas conferencias en el extranjero y no podré seguir con nuestras lecciones de física. Como sé que nos hemos quedado en un punto intrigante, hemos visto que no solo la luz, sino también la materia se puede manifestar como onda y partícula. —No quería dejarte en ascuas, aunque lo que está por llegar será todavía más desconcertante. Dicen que quien avisa no es traidor. —He encontrado a la persona indicada para que te guíe por uno de los principios más extraordinarios del mundo cuántico. —La superposición. —¿Te vendría bien estar en tu estudio mañana a las ocho de la noche? —Ella te encontrará. —Un beso. Sonia. —Posdata. Sé que a estas alturas ya tienes la mente abierta. —No te asustes. Es inofensiva. —El hada Q. La mejor guía del mundo cuántico. —La alarma del iPhone atrae la atención de Francesc, que se ha volcado en el trabajo de su próxima novela para mitigar la impaciencia por la llegada de su cita. —Faltan cinco minutos para las ocho de la tarde. —La hora en que llegará su misteriosa profesora. —Sonia sabe cómo crear suspense con sus crípticos e-mails, piensa Francesc, aunque no debería hacerme ilusiones. —El arquetipo de profesora de física no es precisamente una chica supercool. —Se levanta de delante del ordenador y prepara una tetera para su inminente invitada. —Mientras el agua se calienta en el hervidor, un gato grandote le rondronea entre los pies. —Pero, ¿tú qué haces aquí, gatito? —le pregunta mirándole a sus perspicaces ojos de color dorado. —¿Por dónde has entrado? —El gato le da la espalda, moviendo la cola enérgicamente, como si se quisiese burlar de él. Luego echa a correr contra la pared de la cocina. Completamente desconcertado, Francesc observa cómo en vez de estrellarse contra ella, el gato simplemente se desvanece. —¡Ha desaparecido! Por unos momentos se queda tan desorientado que tarda un par de segundos en ver a la chica que tiene delante. Es un poquito más baja que él, de tez morena y pelo negro. Sus ojos oscuros y rasgados parecen orientales. Lleva un ceñido vestido de seda y un cinturón con un extraño signo griego en la hebilla. —¡Ver la pantalla! Sus labios carnosos le sonríen, mostrando una dentadura perfecta. Un delicado aroma a flores silvestres le embriaga. Es sin duda la chica más guapa que ha visto jamás. Deslumbrado por aquella extraña belleza, tarda un rato en fijarse en que sostiene una delicada barrita de cristal. La baja mientras le dice Antonio desdeñoso. —¡Cierra la boca o se te va a caer la baba! Francesc no sabe si sentirse avergonzado o asustado por la intrusa que se acaba de cular en su casa. —¿Cómo has entrado? —Eso ahora no es relevante. Soy el hada Q, Kiona, para los amigos, y me envía Sonia. —¿Cómo? —¿Un hada? —Me estás tomando el pelo, ¿verdad? —No sé si lo sabes, pero es de mala educación cuestionar a un hada de ese modo. —Replica antes de girarse indignada. —En ese instante quedan a la vista un par de hermosas alas. —Tu disfraz es brutal. —Esas alas parecen de verdad. —Dice Francesc, admirado. —Sin desmerecer. —Conseguirlas me costó lo mío. —No te las dan hasta que te doctoras. —¿Hasta que te doctoras en qué? —La chica es realmente guapa, pero Francesc empieza a dudar de que esté en sus cabales. Mejor tener el teléfono a mano por si tiene que pedir ayuda. —Veo que eres tan tonto como pareces, pues me he doctorado como hada cuántica, declara orgullosa. —Ahora sigo trabajando como guía del mundo cuántico, pero ya me han subido de categoría. —Oh, ya entiendo —dice sin entender nada. —Definitivamente —piensa Francesc— está como una chota. —Tenemos mucho trabajo por delante. Será mejor que nos pongamos mano a la obra, chico clásico. —Francésc se mira a los tejanos a la última moda sin entender por qué le ha llamado así. —¡Átate esto alrededor de los ojos! —le dice el hada acercándole un pañuelo. —Todavía no estás preparado para ver lo que va a suceder. —Sólo sentirás un pequeño mareo, pero no duele. —Pese a que el sentido común le pide a gritos que saque a esa loca de su casa, Francesc recuerda las últimas palabras de Sonia y decide hacer caso a su invitada. —Kiona le toma la mano y él siente un cosquilleo que le atraviesa todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Acto seguido, siente un desagradable tirón como si alguien le empujase desde el interior del estómago. Empieza a sentir náuseas. —¡Atómico, ¿verdad? —Oye a su lado. —Puedes quitarte el antifaz. —Ya hemos llegado. —¿Llegado? —Pero si no nos hemos movido de mi estudio, responde él, mientras se desata la venda. —Ya nos encuentran en la cálida cocina de casa de Francesc. —Han aparecido sobre una ladera. —Bienvenido. —Al mundo cuántico. Principio de superposición. A lo lejos se ve la cima de una montaña. Parece tan pequeña que en menos de una hora se podría llegar de no haber un vasto laberinto de setos y muros entre ellos y aquella cumbre. Los caminos giran y se retuercen formando estrambóticos dibujos. —No hay pista que les permita intuir cuál es la dirección correcta. —¿Ves aquel montículo? —Le señala el hada. —Para salir del mundo cuántico y volver a tu casa, debemos llegar allí, el centro del laberinto. —Para llegar a mi casa, ¿quiere decir que estoy aquí atrapado? —pregunta Francesc alarmado, mientras se pellizca fuerte el brazo para asegurarse de que no está soñando. —¿Qué esperabas? —Hace poco que me doctoré, así que tengo poca práctica. Hemos podido teleportarnos cuánticamente aquí gracias a mis salas, pero antes de volver a hacerlo pasarán unos días. Se tienen que recargar o algo así. —¿Teleportarnos? —¿Así es como hemos llegado hasta aquí? —Claro. —Como si no pensabas viajar al mundo cuántico en un pestañeo. —Pero ahora no puedo entretenerte con detalles. Es más importante que comprendas el principio de superposición, que para eso Sonia me pidió ayuda. Francesc se resigna a aceptar que no está soñando tras hacerse un buen moretón en el brazo. —Va a ser complicado —suspira mi amigo al ver el labirinto. —Esto es un tremendo lío. —No te preocupes. Lo importante no es llegar sino el camino. Añade el sonriente helada. O en este caso los caminos. Y pronto verás que esta frase jamás cobró tanto sentido como hoy. —Sin perder ni un segundo, nuestros protagonistas se adentran en el labirinto. Una vez atraviesan la puerta de entrada, encuentran el primer reto que deben superar. Tan solo un pasillo horizontal que se extiende por la izquierda hasta el infinito y por la derecha también hasta el infinito. —No hay una sola esquina, ni curvas, ni nada. —No entiendo nada —dice desconcentrado Francesc a su hada. —¿Cómo vamos a llegar al centro del labirinto si no hay una sola esquina, ni giro, ni nada? —Este labirinto es un cachondo, añade Kiona, como si tuviese vida propia. —Aquí nada es lo que parece. Verás, el labirinto está atrás de este muro. Francesc toca la pared frente a sus narices. Es demasiado alta para que puedan saltarla y demasiado robusta para derribarla. —Pues entonces estamos perdidos. A no ser que con esa varita te saques un truco de debajo de la manga. En ese momento algo se les acerca corriendo. Es redondo y se mueve tan rápido que cuesta distinguirlo, como si estuviese desenfocado. Cuando llega hasta ellos, disminuye la velocidad. Pero para sorpresa de Francesc, parece que se difumine todavía más. Pensando que algo le nubla la vista. Cierra con fuerza los ojos y los abre de nuevo. Pero la imagen no se vuelve más nítida. —Hola, Kiona. —Greta la pequeña bola sin llegar a detenerse del todo. —¡Qué alegría verte! —Igualmente, digo. —Electrón. —¿Vas al centro del labirinto? —Sí. Quiero viajar a un nivel de energía superior. Acto seguido, Francesc contempla, boquiabierto, como el electrón vuelve a coger carrería y se lanza contra la pared. Después de rebotar y de darse un buen trompazo, se levanta al instante y en el segundo intento lo logra. Ha atravesado la pared. —Ahora nos toca a nosotros. Lo desafía Kiona con cara de pícara. Francesc la mira perplejo. No da crédito a lo que está huyendo. —El electrón ha hecho lo que aquí llamamos tunelar. En el mundo cuántico a veces podemos atravesar muros. La diferencia con tu mundo es que la posibilidad de que puedas atravesar la pared de tu casa es pequeñísima. Casi imposible. Deberías estrellarte contra ella durante una eternidad para conseguirlo. Es muy probable que antes te hayas molido los huesos. Francesc arquea una ceja en señal de duda. —¿Qué? ¿Te atreves? Le pincha con sorna helada. —Esta pared no es tan gruesa. Como mucho te darás unos cuantos porrazos. Francesca acepta el reto un poco picado. Si un electrón puede tunelar, también él ha de ser capaz de hacerlo. Aprieta los dientes y corre contra la pared. —Cruza los brazos para protegerse del choque inminente. Pero el impacto no llega. Ha atravesado la pared. —¡Vaya! Pocos lo consiguen a la primera. Le dice Kiona que también ha tunelado. —Será la suerte del principiante. —Frente a ellos se extiende un intrincado laberinto. Sin dudarlo, se internan por sus caminos. —Kiona, ¿qué es el principio de superposición? Verás, así como en tu mundo clásico, empieza a narrar helada, las cosas son o buenas o malas. Un vaso puede estar lleno o vacío. O cuando te encuentras una cruce, escoges entre el camino de la derecha o el de la izquierda. Aquí, en el mundo cuántico, todas las posibilidades existen al mismo tiempo. Si hay dos caminos que puedas recorrer, los recorrerás los dos. No uno o el otro, sino ambos a la vez. Las cosas pueden estar en dos sitios simultáneamente, o de dos maneras. No entiendo nada, entonces, ¿todo sucede al mismo tiempo? Aquí, todo lo que no está prohibido es obligatorio. Imagina que eres un futbolista que chuta un penalti al final de un mundial. En tu mundo, marcas gol o no. ¿Ganas o pierdes? Pero en el mundo cuántico, suceden ambas cosas a la vez. Entonces, ganas y pierdes, porque aquí conviven todas las posibilidades. Francesc se queda en silencio durante unos segundos, intentando digerir las palabras de Kiona. En ese momento, y para su sorpresa, reconoce al gato que apareció y desapareció de su cocina, jugueteando entre ellos. Sé que te parece extravagante, pero todo sigue unas reglas, aunque resulten extrañas para alguien de tu mundo. Prosigue el hada, mientras su nueva acompañante vuelve a desvanecerse sin más. Puedes entenderlo como si fueran universos paralelos. He leído un montón de cómics humanos, y en muchos hablan de ellos. ¿Ves esta cruce que tenemos delante? Frente a Kiona y Francesc, se abren dos caminos. Están en el punto justo para escoger la ruta que deben seguir. El hada continúa con su explicación. Es como si en un universo escogiésemos recorrer el de la derecha, y en otro universo paralelo optásemos por el de la izquierda. Ambos universos se desdoblarían. Lo que sucede en la superposición es que esos dos universos se mezclan. Ambas cosas ocurren al mismo tiempo. Los elegimos los dos al mismo tiempo. Eso es un chollo para los indecisos. No creas. El principio de superposición funciona hasta que alguien observa el objeto superpuesto. El simple hecho de mirar neutraliza la superposición. A eso lo llamamos colapso de la superposición. Un humano no puede ver dos posibilidades a la vez. Creo que me he vuelto a perder. Lo mejor es que lo experimentes, afirma Kiona mientras levanta su varita. Un poderoso resplandor surge de esta, y en un abrir y cerrar de ojos, Francesc se ha desdoblado. Kiona toma de la mano a uno de los Francesc y se despide del otro dándole la siguiente instrucción. Yo acompañaré a este Francesc por el camino de la derecha. Tú irás acompañado del gato de Schrödinger por el de la izquierda. Al lado del segundo Francesc ha aparecido de nuevo el misterioso gato. El camino de la derecha. Acompañado por Kiona, el primer Francesc emprende la marcha por su camino. Todavía no tengo muy claro qué diablo se está pasando en este mundo. Esto es de locos. Protesta Francesc. No te preocupes, chico clásico. Es normal que te resulte extraño. Le consuela el hada. Y tengo que reconocerte que no lo haces del todo mal. Tu tuneleada ha sido atómica. Vaya, muchas gracias, Kiona. Pero lo cierto es que sigo sin comprender esto de la superposición y cómo se colapsa. Pongamos un ejemplo. Le dice su guía mientras alza la varita y materializa de la nada un cubilete y un dado. Luego añade. ¿Has jugado alguna vez a los dados? Kiona agita el cubilete con el dado y lo coloca boca abajo en el suelo. Tras unos segundos para ponerle más emoción al juego, levanta el cubilete y deja al descubierto el dado, marcando un seis. Muy bien, sentencia el hada. ¿Qué ha ocurrido aquí? Francesc no termina de comprender qué pretende Kiona y se encoge de hombros. Veo que lo tengo que hacer todo yo. Refunfunia helada. Según tu visión clásica y tus ideas preconcebidas, cuando el cubilete estaba boca abajo, sobre el suelo, antes de descubrirlo, el dado marcaba un seis. Simplemente desconocías esa información hasta que lo has podido ver. Te sigo, sí, eso es lo que ha pasado. Pues aquí en el mundo cuántico, las reglas del juego son distintas. Kiona vuelve a remover el cubilete y ponerlo boca abajo en el suelo. Ahora mismo, antes de levantar el cubilete y descubrirlo, el dado está marcando todas las caras a la vez. Un uno, un dos, un tres, un cuatro, un cinco y un seis. Todas las posibilidades coexisten simultáneamente. En cuanto termina la frase, levanta el cubilete y Francesc ve de nuevo que el dado marca un seis. Kiona prosigue con su explicación. En el instante en que observamos el dado, al destapar el cubilete, es cuando una de las opciones se define. En este caso, de todas las posibilidades, ha sobrevivido la opción del seis. Una partícula cuántica en una cruce. Pueden pasar por los dos caminos a la vez. Pero en tu mundo clásico, si sacas la cabeza para ver cómo pasa por los dos caminos simultáneamente, por el simple hecho de observar la partícula, decidirá pasar tan solo por uno de los dos. Y eso mismo es lo que está sucediendo ahora conmigo. Un Francesc ha tomado un camino en el cruce y el otro está aquí contigo. Pero si un humano no puede ver la superposición, ¿cómo es que yo estoy viviendo una? Es la ventaja de estar con una hada cuántica. Dice ella mientras le guiña un ojo. Fantástico. Hemos llegado al centro. Vas a tener que colapsar al otro Francesc aquí. Kiona levanta su varita y vuelve a aparecer un brillante resplandor. El camino de la izquierda. Acompañado por el misterioso gato, el segundo Francesc emprende la marcha por su camino. Todavía no tengo muy claro qué diablo se está pasando en este mundo. Esto es de locos, protesta Francesc. Entiendo que estés algo confundido, le contesta el gato, pero recuerda el viejo dicho humano. Si preguntas, parecerás tonto un día. Si no preguntas, serás tonto toda tu vida. No desperdicies nunca una oportunidad para aprender. Lo que faltaba, se sorprende Francesc. Aquí incluso los gatos hablan y además dan lecciones. ¿Tú también eres experto en superposición? Pues soy el mejor ejemplo a cuatro patas. Aquí soy muy popular. Añade señalando con el hocico hacia una de las paredes. Fíjate en este póster colgado en el muro. Sobre la imagen de un gato fantasma, se puede leer con letras propias de Far West. Pero, ¿por qué te buscan? Se extrañó Francesc. No tienes pinta de ser peligroso. ¿Qué has hecho? Además, hay un error de imprenta. Debería poner vivo o muerto. Te equivocas. Ahí está la gracia. Yo estoy vivo y muerto a la vez. Voy a contarte mi historia. Yo soy el gato de Schrödinger. Hace tiempo, para hacer un experimento cuántico, me encerraron en una caja opaca sin un solo agujero por el que se me pudiese ver. En la caja habían puesto un frasco con gas venenoso que iba conectado a un dispositivo que permitiría romper el frasco. Pobre. ¿Y liberó alguien el gas venenoso? La cuestión es que el dispositivo se activaba con una partícula cuántica y el autor del experimento la dejó escapar. El mecanismo era el siguiente. Había un momento en que la partícula podía pasar por dos caminos. Si pasaba por el camino de la izquierda, el mecanismo se activaba y el frasco se rompía. Es decir, te mataba. Exacto. Pero si la partícula pasaba por el camino de la derecha, el mecanismo no se activaba. Seguías vivo. ¿Entiendes entonces el problema que eso causó? ¿Qué problema? ¿Pudiste denunciarles a una asociación protectora de animales? Vaya, pues no se me ocurrió. Pero volviendo al caso, como se trataba de una partícula cuántica, no pasó por la izquierda o por la derecha, sino que se produjo una superposición. Al pasar por la izquierda y por la derecha al mismo tiempo, el dispositivo se activó y no se activó. Por lo tanto, yo quedé vivo y muerto a la vez. Es decir, me hallo en un estado de superposición. Pero si alguien hubiera abierto la caja, me habría encontrado vivo o muerto, pues los humanos no pueden ver la superposición. Al abrir la caja, solo quedaría una de las dos posibilidades. Se habría colapsado la superposición. En vuestro mundo, los gatos no pueden estar vivos y muertos al mismo tiempo. Pero en el nuestro, sí. Francesc trató de imaginar aquel experimento insólito y preguntó. ¿Y qué pasó? ¿Lograste sobrevivir? No es tan fácil. Los científicos estaban tan asombrados con el experimento que nadie se acordó de abrir la caja. Así que, aquí estoy yo. Me he quedado dentro del mundo cuántico, en una superposición. Estoy vivo y muerto para siempre. Bueno, eso no está mal. Así eres inmortal. Inmortal y siempre muerto. Las dos cosas a la vez. Es raro. Recuerda que las cosas aquí no son blancas o negras, sino blancas y negras. En ese instante, Francesc oye a lo lejos unas palabras de Kiona. Fantástico, hemos llegado al centro. Vas a tener que colapsar al otro Francesc aquí. De repente, nota cómo se desvanece el escenario que le rodea. Un instante después, aparece en compañía de Kiona con el recuerdo de haber jugado con ella a los dados. El centro del laberinto. Francesc se siente ligeramente desorientado y tarda unos segundos en situarse. ¿Qué tal te has colapsado? Le pregunta su hada. Bien, creo, contesta Francesc, no del todo convencido. Estoy recopilando la información que me habéis dado, tú y el gato de Schrödinger. Nuestros protagonistas se encuentran en medio de una pequeña plaza. Un espejo grande ovalado destaca en el centro de esta. Para sorpresa de Francesc, en vez de su reflejo, el espejo muestra la imagen de su cocina, donde puede ver a Sonia calentar agua en la tetera. Ha llegado el momento de que vuelvas a tu mundo. Le distrae Kiona. Aprovecha ahora si tienes alguna duda que aclarar. Si empezase no acabaría, pero tengo una pregunta respecto al juego con los dados que me has contado. Dispara. Dice Kiona mientras hace aparecer de nuevo el cubilete y el dado. Dices que aquí, en el mundo cuántico, antes de levantar el cubilete y mostrar el dado, éste está marcando todas las caras simultáneamente. Exacto. Todas las posibilidades están coexistiendo a la vez, confirma el hada. Pues verás, no es por ofender ni por contradecirte, pero... ¿Cómo sé que lo que dices es verdad y no una ida de olla? Podría ser perfectamente que el dado esté marcando ya un 6 y tú te inventes eso de que está marcando todas las caras. Aunque me ofende que no tengas fe ciega en mí, sería Kiona, haces bien en ser escéptico. Tienes una mente mucho más científica de lo que crees. Eso es bueno. Verás. Prosigue el hada. Existe una forma de medir en el laboratorio eso de que el dado esté mostrando todas las caras en superposición. El experimento de la doble ranura. Sonia me contó algo sobre ese experimento de Young. Cierto, pero ahora debes pedirle a ella que te cuente la versión cuántica del mismo. Este experimento te mostrará cómo puedes ver de que el dado esté marcando todas las caras a la vez. Por desgracia, a nosotros no nos queda más tiempo. Aquí se acaba tu aventura en el mundo cuántico, amigo. Volveremos a vernos, ¿no? Se despide de su hada con tristeza mientras le da un abrazo espontáneo. Mucho antes de lo que imaginas. Francesc se acerca al espejo y, sin dudarlo, la atraviesa para volver a su mundo. Otro desayuno con partículas. Sonia está sentada a la mesa de la cocina con dos tazas de té humeante en sus manos. ¿Qué tal te ha ido con Kiona? Le pregunta a un reaparecido Francesc mientras le ofrece una de las infusiones. Es el viaje más atómico que he hecho en mi vida. Todavía dudo si lo habré soñado todo. Kiona es una hada encantadora, repone ella riendo. Por cierto, ¿también tú sabes teleportarte, Sonia? Pregunta Francesc con toda normalidad. No, claro que no. ¿Por qué lo dices? Entonces, ¿cómo te has colado en mi casa? Llamé varias veces, pero no contestabas. Le dice mientras le acerca una silla. Usé la llave que guardas bajo el felpudo. Por cierto, mal escondite, si me permites el consejo. Vengo directo del aeropuerto. Si te parece, te invito a desayunar y me cuentas lo que has aprendido. ¿Desayunar? Replica extrañado Francesc. Pero si solo ha estado un par de horas fuera. El tiempo no transcurre igual en el mundo cuántico. Son las ocho de la mañana. Vaya, hoy tendrás que dejar que te invite yo al desayuno. Pero antes me gustaría que le dieses algo a Kiona de mi parte. Francesc se dirige a su ordenador y tras buscar un rato entre sus documentos, imprime una hoja. Es una fábula que me gustaría regalar a mi hada. La moneda y el destino Un relato tradicional Zen habla de cómo podemos enfrentarnos a situaciones adversas en las que todas las posibilidades están abiertas. Cuenta que durante una batalla trascendental, un general japonés se decidió a atacar. Aunque su ejército era superado de forma considerable en número, estaba totalmente seguro de que vencerían. Pero sus hombres albergaban serias dudas. De camino a la batalla, se detuvieron en un santuario religioso. Después de rezar con sus hombres, el general sacó una moneda y dijo bien alto. Ahora lanzaré esta moneda. Si es cara, venceremos. Si es cruz, perderemos. El destino se revelará ahora mismo. Lanzó la moneda al aire y todos la miraron con ansiedad mientras caía. Salió cara. Los soldados estaban tan rebosantes de alegría y confianza que atacaron vigorosamente al enemigo y salieron victoriosos. Después de la batalla, un teniente le comentó al general. Nadie puede cambiar el destino. Absolutamente correcto, respondió el general mientras mostraba al teniente la moneda, la cual tenía cara en ambos lados. La enseñanza de esta fábula es clara. Así como en el mundo cuántico no podemos escoger qué posibilidad colapsará, en los asuntos humanos la actitud está por encima de la aptitud, con lo que somos pilotos de nuestro destino. Las sombras de la realidad. La necesidad de encontrar una salida de este problema no debería verse frenada por el miedo de suscitar las burlas de los sabios racionalistas. Erwin Schrödinger El principio de la superposición nos resulta desconcertante. ¿Acaso no se nos escapa de la imaginación que una canica cuántica pueda recorrer dos caminos distintos a la vez? Kiona, en el mundo cuántico, nos mostraba la superposición jugando con un cubilete y un dado. Desafiaba nuestra lógica al contarnos cómo antes de levantar el cubilete y descubrir el dado, todos los resultados coexistían. Un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Todos a la vez. Solo al apartar el cubilete que cubre el dado, lo observábamos y las probabilidades colapsaban en una sola opción. Un 6, por ejemplo. Francesc le planteaba entonces una pregunta ilícita. ¿Por qué debería creerte? El sentido común me dice que el lado ya marcaba un 6 antes de que lo destapaces. Entonces, simplemente desconocíamos la información, pues hasta que levantaste el cubilete, no lo vimos, pero el 6 ya estaba ahí. Antes de despedirse, el hada cuántica le advirtió de la existencia de un experimento que podíamos realizar en nuestro mundo. Un modo de comprobar en el laboratorio las consecuencias de que el dado esté en superposición, ofreciendo todas las caras al mismo tiempo. Este es el famoso experimento de la doble ranura, versión cuántica. Con el experimento clásico de la doble ranura, entendimos la diferencia de comportamiento entre ondas y partículas, también llamadas corpúsculos. Cuando hacemos atravesar las partículas, por ejemplo, las balas de una metralleta, por la placa con una doble ranura, obtenemos un patrón muy sencillo. Dos franjas que nos ilustran el lugar donde se han incrustado las balas. Obtendremos un resultado muy diferente cuando lo que hacemos pasar por la doble ranura no son partículas, sino ondas. En la pared final se dibuja lo que conocemos como patrón de interferencia. En los puntos de la pared, donde las ondas interfieren constructivamente, como vimos en el capítulo 4, tendremos un máximo de intensidad de luz, y en los que lo hacen destructivamente, obtendremos oscuridad. Este patrón se repite y extiende a lo largo de toda la pared. Muy bien, de momento. Pero, ¿qué sucede si nos adentramos en el diminuto mundo cuántico? Realizaremos el mismo experimento. Pero ahora, lo que dispararemos no serán balas, sino haces de electrones. Partimos de la base de que los electrones, pequeños pedacitos de materia, son como minúsculas canicas. Lo que esperamos encontrar en la pared es un patrón igual al formado por las balas. Dos franjas verticales donde los electrones se habrán quedado incrustados. Pero los científicos obtuvieron un resultado inesperado. En la pared final, hallaron un patrón de interferencia. Múltiples franjas a lo largo de la pared. El mismo resultado que se observa con las ondas. ¿Cómo es posible? Los físicos pensaron que quizá los electrones chocaban entre sí de algún modo concreto para generar este patrón tan reconocible de interferencia. Para descartar que ese fuera el motivo, decidieron lanzar los electrones de uno en uno y así evitar que chocasen entre ellos. Pasados unos minutos, cuando ya habían lanzado suficientes electrones, observaron que en la pared se había reproducido exactamente el mismo patrón de interferencia que en el caso anterior. Este resultado les dejó boquiabiertos, pues la única explicación al fenómeno era de locos. Cada electrón, al llegar a la doble ranura, adquiría propiedad de onda. Pasaba por ambas ranuras al mismo tiempo, como si se desdoblase. Interfería después consigo mismo y proseguía su camino hasta impactar en la pared. Eso explicaría que encontremos las franjas propias de un patrón de interferencia. Todavía desconcertados, decidieron colocar un dispositivo para presenciar cómo diablo se las arreglaba esta diminuta partícula para pasar por ambas ranuras simultáneamente. Fue entonces cuando el mundo cuántico dio su golpe maestro. El simple hecho de observar o medir el electrón provocó que éste no pasase por ambas ranuras, sino que lo hizo solo por una de ellas. Tal como esperaríamos que lo hiciese una bala. Y puesto que la naturaleza sigue unas leyes, aunque no siempre las comprendamos, en la pared aparecieron dos franjas verticales, no un patrón de interferencia. El resultado había cambiado drásticamente. No obstante, si escogemos no colocar ningún dispositivo de medición, el electrón pasará por ambas, comportándose como una onda. Todas las posibilidades coexisten, del mismo modo que coexistían las seis caras en el dado cuántico de Kiona. La forma de detectar la superposición en nuestro experimento es este famoso patrón de interferencia en la pared. Sin embargo, si elegimos colocar un dispositivo de medición para ver por qué ranura pasa el electrón, ese escogerá solo una de las posibilidades, o la izquierda o la derecha, pero no las dos. El electrón se colapsa en una de las opciones, expresándolo con precisión. La función de onda del electrón colapsa en una de las opciones. De igual modo que, cuando Kiona levantaba el cubilete y observábamos el dado, éste decidía mostrar una sola de sus caras. El simple hecho de medir u observar cambia definitivamente el comportamiento del electrón. Y, en consecuencia, el patrón de la pared. Hay tres preguntas típicas que surgen al escuchar la narración de este experimento. 1. ¿Cómo diablos la naturaleza se comporta de un modo tan extraño? Nuestra recomendación en este punto es hacerle caso a Feynman. No os quedéis atrapados en esta pregunta, pues entraréis en un callejón sin salida del que nadie, nadie ha logrado escapar hasta ahora. 2. ¿Podemos entonces crear la realidad a nuestro antojo? ¿Forzar a la naturaleza a cumplir nuestros deseos? En ocasiones, hemos visto utilizar este experimento como demostración científica de que somos creadores y responsables de diseñar la realidad a nuestro antojo. Se comete aquí un error por omisión. Es cierto que en este experimento vemos que la observación afecta a cómo se comportará el electrón. Al decir si colocamos o no los detectores de medición, decidimos qué propiedad se convierte en realidad. O bien pasará por ambas ranuras, onda y patrón de interferencia, o bien por una sola, partícula y dos franjas verticales. Pero no podemos eludir nuestra gran limitación. Aunque optemos por observar la trayectoria del electrón y que éste se comporte como partícula, no atravesará a nuestro antojo la ranura que deseemos. Pasará por una de las dos, sí, pero aleatoriamente. Totalmente al azar. La elección de la ranura es impredecible e incontrolable, por muchas ganas que tenga el observador de que pase por una en concreto. Del mismo modo, si escogemos no observar la trayectoria del electrón, tampoco estaremos influenciando, en modo alguno, el punto específico en el que cada electrón particular impactará sobre las zonas permitidas por el patrón de interferencia. Ambos resultados son completamente aleatorios. Este matiz se convierte en un cañonazo cuya diana es uno de los postulados de la física newtoniana, el determinismo. La física cuántica es no determinista. Esta aleatoriedad molestaba a Einstein. Él creía que debía de haber un motivo determinista para que el electrón escogiese un camino u otro. De ahí la famosa frase, Dios no juega a los dados. Match point. Azar versus destino. Esta película de Woody Allen empieza con la voz en off del protagonista, que dice, El hombre que afirmó que preferiría ser afortunado que bueno, tenía una profunda perspectiva de la vida. La gente teme reconocer qué parte tan grande de la vida depende de la suerte. Da miedo pensar que sea tanto sobre lo que no tenemos control. Hay momentos en un partido de tenis en el que la pelota alcanza a pegar en la red por una décima de segundo. Puede seguir su trayectoria o bien caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue su trayectoria y ganas. O tal vez no, y pierdes. Esta trama nos plantea el papel del azar en la vida del protagonista. El azar le hace perder un partido crucial que le convierte en profesor de tenis en un club de la alta suciedad. El mismo azar le lleva las altas esferas de la aristocracia hasta casarse con una heredera millonaria, pasando así de la pobreza al lujo. Es también un golpe de suerte el que evita que su horrendo crimen sea descubierto. Pero en esta presentación de los hechos, el protagonista parece protegerse bajo el paraguas del azar para no asumir la responsabilidad de sus decisiones. Pero no era la aleatoriedad de la naturaleza lo que más incomodaba a Einstein, sino algo más profundo que enlaza con la tercera pregunta que planteamos aquí. 3. ¿Niega la cuántica una realidad física o existe la realidad pero no podemos llegar a ella? Albert Einstein afirmaba, una partícula debe tener una realidad separada e independiente de las mediciones. Esto es, un electrón tiene órbita, posición y otras propiedades aun cuando no esté siendo medido. Me gusta pensar que la luna sigue ahí cuando no la estoy mirando. La interpretación más extendida de la mecánica cuántica, sin embargo, sostiene que las propiedades de las partículas fundamentales no están definidas cuando no las observamos. Estamos acostumbrados a mirar un objeto y asumir que sigue ahí cuando dejamos de mirarlo. Mantendrá una posición, un color, una textura, etc. Es decir, posee propiedades bien definidas aunque no lo mire nadie. Pero a nivel cuántico, las cosas no funcionan así. Hasta que no lo observemos, no podremos decir que el electrón está realmente en una posición determinada. ¿Qué nos intenta decir la naturaleza con todo esto? La mecánica cuántica no nos da una explicación, pero sí predice lo que sucederá. Gracias a ello podemos desarrollar la tecnología actual. Quizá la física cuántica no sea la última respuesta. Einstein así lo creía y precisamente en su búsqueda de un mundo real se dio de bruces contra otro fenómeno extravagante del mundo cuántico, el entrelazamiento, el museo de la realidad. En su mito de la caverna, Platón nos describe lo que entendemos por realidad como sombras de una entidad superior, el mundo de las ideas. Esa visión metafísica de la realidad está presente en religiones como el cristianismo, que también establece un reino superior que inspira el terrenal a través de Dios y sus profetas. Con su cogito ergo sum, pienso, luego existo, en el siglo XVII, Descartes presenta una importante novedad. El solo hecho de poder pensar la realidad es una realidad en sí misma, sin necesidad de un entre externo que nos justifique, un principio que dio el pistoletazo de salida a la filosofía moderna. Ya en el siglo XVIII, Hume profundiza sobre esta idea para llegar a la conclusión de que no hay más realidad que la que percibimos a través de los sentidos, que son la única fuente válida de conocimiento. Por lo tanto, tal como postula el positivismo, no tenemos ninguna seguridad de la existencia de una CIA cuando no la estamos mirando. También Kant trabajará sobre la misma visión al vincular la realidad a la experiencia humana, aunque acepta la más neblinosa realidad del origen del universo como algo que puede ser pensado pero no conocido. Ya en el siglo XX, Einstein inaugura con la relatividad un nuevo concepto de la realidad, algo que hasta entonces había sido inmutable, como el tiempo. Existe y se comporta de diferente manera según el lugar y el estado del observador. Para acabar de dinamitar nuestro concepto de la realidad, esta es transmutada por la física cuántica por las posibilidades. no existe una sola realidad sino muchas posibles que además pueden convertir en el tiempo y el espacio y que colapsan, se determinan ante la presencia del observador que sin embargo no puede elegir el resultado. ¿Qué es la realidad entonces? vamos a seguir descubriéndolo en nuestro viaje. La verdad habita en las profundidades. En Cuestiones Cuánticas de Ken Wilber, una antología de escritos filosóficos de físicos famosos, hay un artículo de Heisenberg, el autor del principio de incertidumbre que fue fundamental en la física moderna. Bajo el título La verdad habita en las profundidades, quien fuera premio Nobel en 1932, recuerda un encuentro en Copenhague, 20 años después con Niels Bohr y Wolfgang Pauli. La reunión de estos cultivadores de la física atómica, como los llama Heisenberg, tenía como objetivo tratar sobre la construcción de un acelerador de partículas europeo, lo que más adelante sería el CERN. Sin embargo, estos tres físicos que ya habían coincidido en el celebre simposio de Solvay aprovecharon para filosofar sobre la realidad y los límites de la ciencia. Los tres amigos se preguntaban si las teorías cuánticas formuladas un cuarto de siglo atrás seguían vigentes, cuando Niels Bohr recordó otro encuentro de filósofos que se había producido en la misma capital danesa. La mayoría de los invitados eran positivistas, es decir, se aferraban solo a hechos y mediciones demostrables, y pidieron a Bohr que les hablara de la teoría cuántica. El físico de Niels recordaba lo siguiente, al terminar mi conferencia nadie planteó ninguna objeción ni me dirigió a ningún tipo de pregunta embarazosa, pero debo decir que este mismo hecho fue para mí fuente de un tremendo desencanto, porque si alguien no se siente profundamente extrañado al entrar en contacto por vez primera con la teoría cuántica, la única explicación es que no la ha entendido. Esta anécdota encendió un profundo debate entre los tres acerca de los límites de la física e incluso de la metafísica y del lenguaje mismo que usamos para describir la realidad. Niels Bohr citó entonces un poema de Schiller que reza sólo una mente plena es clara y la verdad habita en las profundidades. Ese abismo del que poco o nada sabemos no sólo afecta a la ciencia sino también al lenguaje mismo. Una de las razones por las que los positivistas rechazaban las visiones de los filósofos anteriores a la metodología científica era que intentaban abrazar con su lenguaje conceptos que necesitan una precisión enorme. Sobre esto Heisenberg consideraba que era absurdo despreciar los problemas a ideas planteados por los filósofos antiguos sólo porque no pudieran expresarse en un lenguaje más preciso. Así como podemos extraer visiones valiosas de las parábolas a través de las cuales las religiones explican el universo. En palabras del propio Heisenberg la solución de los positivistas es muy simple. Debemos dividir el mundo en dos partes aquello que podemos decir de él con toda claridad y el resto con respecto a lo cual lo mejor que podemos hacer es no decir nada. Pero ¿puede acaso nadie concebir una filosofía más inútil cuando vemos que lo que podemos afirmar es poco menos que nada? Si tuviéramos que dejar de lado todo lo que no está claro muy probablemente nos veríamos reducidos a una serie de tautologías triviales desprovistas completamente de interés. Dicho de otro modo si la ciencia se hubiera limitado a indagar en las verdades evidentes y totalmente demostradas la física cuántica no existiría así como la mayoría de los avances científicos que nos facilitan la vida. Como decía Julio Verne todo lo que un ser humano pueda imaginar otro lo acabará siendo realidad. ¿Vemos lo que creemos? El budismo afirma que al ver la realidad la tenemos de nosotros mismos. Eso es así porque nuestra percepción interactúa con lo que creemos que es el mundo exterior. Dicho de otro modo no se puede separar con un bisturí lo observado del observador. Esto es algo que hemos planteado en el experimento de la doble rendija en una conferencia pronunciada por B.A.U. Lotto para TED Talks. Este investigador habla sobre las ilusiones ópticas que revelan mucho más de lo que creemos sobre nuestra manera de percibir el mundo. Dos cuadrados de color gris idéntico ya no son iguales si los sobreponemos encima de fondos iluminados de forma distinta. Si por ejemplo uno lo ponemos sobre fondo negro parecerá más claro que otro sobre fondo blanco. Lo importante que hay que entender aquí es que la diferencia no está en el tono que hemos usado para el fondo sino en la información cerebral que tenemos guardada de nuestro propio pasado y que es la que nos transmite esta falsa sensación. Nuestro cerebro no ve el mundo tal y como es sino tal y como le fue útil en el pasado y por lo tanto de manera más apropiada para nuestra supervivencia. Desde un enfoque neurológico la percepción es un punto de encuentro entre el observador y lo observado. No podemos hablar de un observador externo porque siempre hay algún grado de interacción entre quien mira y el objeto mirado. Haciendo una comparación en el mundo de la antropología el trabajo de campo en medio de una tribu nunca será objetivo ni completamente fiable ya que con su presencia el antropólogo altera el orden natural de la vida que está observando. Esto es una metáfora de lo que sucede con las observaciones de la cuántica donde el observador o la medición parece tener un papel relevante en los resultados. Los estudios que se llevan a cabo sobre la percepción como los publicados por Reiner Rosenbeik en mente y cerebro han demostrado que estamos sujetos a ilusiones que nos pueden llevar a conclusiones equivocadas. Nuestro sistema visual está acostumbrado a la distorsión causada por la perspectiva que compensa de forma activa. Durante el procesamiento de información visual, el cerebro contrarresta la deformación sin que podamos influir en ello. Tenemos una prueba en el experimento de Roger Newland Shepard de la Universidad de Stanford. Fijémonos en la ilustración de aquí abajo. Al observar estas dos mesas en las que la perspectiva de las patas está mal dibujada, se crea el falso efecto de que son diferentes. Pero si las medimos, nos sorprenderemos al comprobar que son idénticas, tanto de largo como de ancho. Rosenberg añade que el ser humano actual no se encuentra indefenso ante las ilusiones ópticas, ya que siempre puede verificar las percepciones a través de experimentos. Con los instrumentos adecuados, una simple medición puede corregir una falsa impresión. El razonamiento crítico aporta a cada individuo aquello que la metodología científica ofrece a la humanidad una capacidad de clarividencia más allá de la simple percepción visual. Dado que muchos principios de la cuántica superan los límites de nuestro razonamiento habitual, se trata de aceptar la realidad de lo diminuto sin llevar los prejuicios de la realidad macroscópica. Sin embargo, que nuestra percepción sea subjetiva no significa que podamos manipularla a nuestro gusto. No podemos elegir lo que deseamos ver contrariamente a la generalizada opinión de que vemos lo que creemos, afirma UBS y DR, que apuntan lo siguiente, la percepción se propone computar rápidamente respuestas aproximadas que resulten aceptables para la supervivencia inmediata. no conviene pararse a valorar si el león se halla cerca o lejos. Ciertamente, como decíamos al principio, tenemos la realidad con nuestros propios filtros, prejuicios, expectativas, ideas preconcebidas. Sin embargo, cuando aparece un león, todo el mundo echa a correr. En eso sí estamos de acuerdo. Olla vigilada nunca hierve, sobre todo si la olla es cuántica. Un dicho popular reza que olla vigilada nunca hierve. Pese a que nuestro día a día lo acabará haciendo, lo observaremos o no, lo cierto es que muchos servimos de impaciencia mientras esperamos a que así lo haga. En nuestro mundo macroscópico, medir u observar un objeto no hace que éste cambie de estado. Si la olla está a medio camino de la evolución, por mucho que lo miremos o que no lo hagamos, le faltará el tiempo necesario para que hierva. Sin embargo, en el mundo cuántico, las reglas del juego cambian. Entra en escena lo que se conoce como el efecto xenon cuántico, que, si nos permitís la analogía, un poco a lo bruto, vendría a decirnos lo siguiente, si ponemos una olla al fuego y la observamos antes de que rompa el hervidor, la física cuántica nos castiga a volver a la casilla de salida, usando la similitud de la hoca. El fuego tendrá que calentar el agua de nuevo. Un observador del mundo cuántico demasiado impaciente, que vigilase cada poco el agua, acabaría siendo imposible que ésta herviese. Este fenómeno que va contra la intuición humana es fruto de la misteriosa influencia que tiene la medición en la física cuántica. Al observar, abortamos el proceso que se habría producido sin la observación. Es como si interrumpiéramos a alguien a punto de dormirse preguntándole cada pocos segundos, ¿estás dormido? De este modo, tendrá que empezar a conciliar el sueño una y otra vez de cero. En el apéndice encontraréis el experimento realizado por un grupo de investigadores de Colorado en el que se puso a prueba este efecto xenón cuántico. La ley del esfuerzo El impacto de estos experimentos a menudo se ha trasladado a ámbitos que nada tienen que ver con la física. Por ejemplo, muchas personas entienden la ley de la atracción como un poder mágico basta con pensar en un objetivo para que éste se materialice. En nuestra opinión, la convicción ayuda a optimizar un resultado como el corredor que está convencido de poder cubrir 100 metros lisos en menos de 10 segundos. Sin embargo, esta expectativa positiva no sirve para nada sin miles de horas previas de entreno y unas condiciones físicas muy propicias. Es un hecho que sólo con pensar en algo, por ejemplo, que nos tocará la lotería, no basta para que se convierta en realidad. Pese a que la comparación a nivel psicológico que vamos a plantear es tan errónea como la anterior, a nosotros nos gusta más pensar que el efecto xenon cuántico nos plantea una nueva ley no apta para vagos, la ley de esfuerzo. Como cita Jorge Valdano en uno de sus libros, el éxito sólo viene antes del trabajo en el diccionario. Hasta que la decoherencia nos separe. El universo no sólo es más extraño de lo que pensamos sino más extraño incluso de lo que somos capaces de pensar. Heisenberg El viento y la lluvia me golpean el rostro. No soy consciente de cómo he llegado aquí. Hace sólo unas horas estaba con Sonia y sin embargo ahora estoy completamente solo. La tormenta se ha vuelto peligrosamente violenta. Empiezo a correr por las calles de Atlantic City en la costa este de Estados Unidos. El sonido de sirenas es lo único que consigue sobrevivir al estruendo del huracán que dentro de muy poco tendré encima. pese a la cortina de agua que dificulta mi visión consigo distinguir la entrada de un estrecho callejón. Quizá no me protegerá del agua pero sí del viento. Total ya no sé si lo que empapa mi cuerpo es sudor o lluvia. Decido adentrarme en él. Enseguida me doy cuenta de que estoy en un callejón sin salida. Frente a mí solo hay una pared de ladrillos sin puertas ni ventanas. Antes de que me resigné a dar media vuelta y deshacer mis pasos algo rosa mi pierna izquierda y se dirige a toda prisa hacia el muro que tengo frente a mis narices. No llego a distinguir qué o quién es. Solo consigo ver una pequeña esfera desenfocada. Para mi sorpresa sea lo que sea atraviesa la pared sin dificultad alguna. Sin tiempo para recuperarme de aquella extraña visión tres objetos más parecidos al anterior atraviesan del mismo modo la pared. Tengo un déjà vu. Yo ya he vivido algo así antes. Mi memoria retrocede hasta la visión de Kiona a mi apartamento cuando me teleportó al laberinto del mundo cuántico. Ahí vimos a un electrón atravesar un muro igual que este. ¿Es posible que esas curiosas partículas campen a sus anchas por Atlantic City? Me acerco a la pared y me deslumbra un rótulo luminoso. Casino de Heisenberg. Si no fuese de locos juraría que acaba de aparecer en un muro donde antes no había nada. Un relámpago cae a mi espalda consiguiendo que pegue un brinco. Ha ido de poco que no me calcine. El estruendo que le sigue me recuerda que el huracán está cada vez más cerca. Será mejor que tú ne lees. Aquí fuera la cosa se pone fea. La voz procede de un ser bajito a mi derecha. Parece salido de un cuento de elfos nórdicos. No levanta más de un metro del suelo. Es flaco y sus ojos tienen un color verde brillante. Sus pupilas negras en vez de redondas son ovaladas como las de un felino. Un pelo liso y cobrizo le cae sobre los hombros. Antes de que yo pueda preguntarle nada, arranca a correr hacia la pared, a diferencia de los electrones. El pequeño ser se estampa contra el muro y cae de bruces al suelo. Al instante se levanta aturdido y se sacude el agua de las ropas. Luego repite exactamente el mismo movimiento, pero a diferencia del primer intento, en esta ocasión logra desaparecer tras el muro. tonelar y seguir al elfo. Total, ya he hecho esto antes, aunque acompañado de Kiona, todo parecía posible. Empiezo a correr en dirección al muro. Justo antes de llegar a él, me cubro el rostro con los brazos para hacer más leve el impacto. Pero éste nunca llega. Lo he vuelto a conseguir. He atravesado la escenario que se desvele ante mis ojos sería igual al de los casinos ilegales de las típicas películas de gángsteres, de no ser por los extraños personajes que se arremolinan en torno a las ruletas y las mesas de juego. Diversos elfos realizan apuestas en las mesas, juegan a las cartas, a los dados o a la ruleta. Entre estos últimos distingo esas esferas borrosas que he visto tunelar en el callejón. Al observarlas me entra dolor de cabeza. Es como si evase las gafas mal graduadas y las figuras fuesen del todo borrosas. Además no hay manera de que esas bolitas molestas inquietas. Cierro los ojos con fuerza y sacudo mi cabeza como si así pudiese aclarar la visión pero al abrirlos de nuevo compruebo que nada ha cambiado. Decido acercarme a una de las mesas de apuestas presidida por una gran ruleta. Allí una hermosa señorita con un ajustado traje rojo empuja a los espectadores a que hagan sus apuestas. Una larga melena rubia cae sobre sus hombros descubiertos gracias a un escote de vértigo. Al verme se dirige a mí con la voz más seductora que ha oído jamás. ¿Quieres probar suerte joven? Si si explicas las normas del juego digo sin poder resistirme a su canto de sirena. La hermosa croupier con una sombreza encantadora que descubre sus blancos dientes me señala la ruleta que tiene enfrente. En ella hay 36 números alternando el rojo y el negro. Es muy sencillo. Explica acercándose todavía más a mí. En lugar de una bola como en un casino clásico lanzaré cien bolas a la ruleta. Si alguna de ellas cae en un número negro ganas tú. De lo contrario la banca gana. Esta variación del juego me parece muy estúpida. Si lanzas cien bolitas es imposible que una de ellas no caiga en uno de los dieciocho números negros. Acepto el reto olvidando que no he comprobado ninguna ficha aún. La atractiva joven empieza el juego y tira las bolitas una tras otra como una ametralladora sin mediar un intervalo entre ellas. Pero enseguida noto algo extraño en el comportamiento de las bolitas que van entrando en la ruleta. Tan pronto las lanza se desenfocan y no soy capaz de ver su recurrido. Al final las cien bolitas han quedado dispuestas de forma peculiar en la ruleta que cada vez gira con más lentitud. Las bolas se agoplan varias en cada casilla exclusivamente en las posiciones rojas mientras que las negras están vacías. ¿Qué diablos ha sucedido? Esta mesa tiene que estar trucada protesto. Esto es imposible. A mi lado un elfo con gafas de sabiondo y chequee me corrige. Imposible imposible no lo es. Hay una probabilidad no nula de que una de las bolitas caiga en algún número negro. En cambio si hay una probabilidad nula de que alguien en su sano juicio se atreva a apostar por un mínimo de interferencia. No entiendo un pimiento de lo que me está diciendo. Mínimo de interferencia pero ¿no estoy jugando a la ruleta? La joven hermosa se me acerca satisfecha por haberme embaucado. Has perdido. Ahora toca pagar. Humillado y confundido rebusco entre los bolsillos de mis pantalones pero no tengo fichas. Un sudor frío recorre mi espalda. Lo siento he olvidado pasar por caja y me excuso. De repente el hermoso rostro de la joven vestida de rojo se transforma en algo monstruoso. Unos dientes horribles y puntiagudos emergen de su boca mientras emite un gruñido parecido al de un lobo y sus ojos se vuelven tan rojos como su traje. Alguien tira de mí hacia atrás por el cinturón de mis tejanos. El elfo que me animó a tunelear en el callejón me acaba de alejar del monstruo embaucador. Tranquila Sira le dice a la croupier le llevaré a la banca a pedir crédito. El elfo me agarra por la manga del jersey y me aleja hacia un rincón seguro del casino. Nos situamos frente a un mostrador parecido al de un banco que parece ser el lugar donde se compran las fichas. Sentado tras el mostrador hay un anciano cajero con una visera negra que cuenta visiblemente apurado su montón de monedas una y otra vez. ¿A quién se le ocurre apostar en la ruleta de la interferencia? me regaña el elfo. En ese momento nos rodean más esferas desenfocadas que se agitan sin parar. Por el amor de Dios, exclamo todavía más agobiado, no pueden dejar de moverse estas endiabladas criaturas, es imposible verlas con claridad. Por supuesto que no pueden pararse, respondió el elfo, y tampoco las verás nunca claramente. ¿No te has fijado en el nombre del casino? Aquí nadie osaría desafiar a Heisenberg. El elfo se coloca en la fila, pese a los desordenados movimientos de las pequeñas partículas que van delante nuestro. Distingo un cartelito de madera que cuelga de dos hilos sobre la cabeza del cajero. En él se pueden leer los siguientes símbolos que no sé qué significan. Ver la pantalla. Esto es un casino de locos, refunfunio. Aquí me darán fichas para pagar a Sira. En este instante una partícula borrosa se coloca delante de nosotros en la cola. Mi nuevo amigo protesta e impide que se cuele. Dichosas partículas virtuales, reniega. Y tú, amigo humano, tendrás que pedir monedas cuánticas virtuales. Apostaste una gran cantidad, insensato. Tan pronto como te den el préstamo, corre hacia la mesa de Sira y entregale lo que le debes muy rápido. De lo contrario, las monedas virtuales habrán desaparecido antes de que llegues. Y yo no pienso hacerme responsable de tu seguridad. EPR y los ladrones de guante blanco. Nos toca. Digo con sequedad al elfo para que deje de sermonearme. Nos acercamos al mostrador donde el cajero está protestando en voz alta. Dichosas fluctuaciones cuánticas. Tengo que contar más rápido sino el error cada vez será mayor. El elfo le saca de sus cabalas golpeando sobre la madera. Necesitamos monedas cuánticas. A partir de ahí entablan una discusión sobre algo llamado electron volts y otras palabrejas que no entiendo. Finalmente el cajero le da una bolsita de tela llena de monedas. Siguiendo las instrucciones de mi nuevo amigo aprieto a correr hacia la mesa de Sira. Vuelve a tener la apariencia de una hermosa y atractiva mujer pero esta vez no pienso caer en sus fauces. Casi sin mirarla a la cara derramo las monedas sobre la mesa y consigo decir deuda salgada. Acto seguido me alejo todo lo que puedo de la ruleta cuántica. Enseguida me llama la atención una mesa redonda en la que un joven muy elegante vestido con frac congrega a una pequeña multitud a su alrededor. Mis habilidades extrasensoriales combinadas con mi inteligencia sublime es obviando mi atractivo natural suelta el tipo a la vez que guiña el ojo a una chica que se ruboriza. Me permitirán adivinar con precisión si la moneda que está bajo este pañuelo nos muestra cara o cruz. Vaya fantasmón oigo detrás de mí. Quien acaba de hablar es un tipo que viste una americana vieja con manchas de café pelo canoso largo y un sombrero de copa marrón con un parche en el lado derecho. No consigue ir elegante pese a su intento. Más bien parece un mendigo andrajoso. Nada que ver con el chico guapo que atrae la atención de todos. ¿Quién apuesta? prosigue el atractivo joven un par de elfos depositan una pila de monedas sobre la mesa. Aquí y ahora os digo que cuando levante el pañuelo la moneda mostrará cara. Dice complacido el guaperas. Efectivamente al retirar el pañuelo de seda sale cara. El joven repite el juego una y otra vez mientras distintos elfos van perdiendo sus monedas. Si no fuera por la elegancia y el atractivo del chico reconocería esta escena como la típica de los trileros que estafan a los turistas. De repente un par de señores con traje y corbata se colocan a ambos lados del opuesto joven que está absorto en su juego y le agarran cada uno por un brazo. Queda usted detenido por estafa cuántica dice uno de ellos mientras saca una placa de policía. Mientras su compañero le pone unas esposas el policía le cachea hasta arrancarle un dispositivo de comunicación oculto en su oreja. Así que a través de este micro te pasaba la información ¿verdad? No sé a qué se refiere agente. Venga ya. Conmigo no funcionan tus jueguecitos dandy trilero. Acabamos de pillar a tu hermano. Por la cercana puerta de emergencia vemos aparecer a dos agentes más con un joven exactamente igual que él. Mira por dónde pero si son el par EPR. Oigo decir al mendigo andrajoso que estaba a mi lado. ¿Quién? Le pregunto. Son un par de ladrones de guante blanco dice admirado el terror de los casinos cuánticos. Pero ¿por qué les detienen? ¿Dónde estaba el truco de la moneda? Es imposible que adivinase siempre la cara o la cruz. ¿O es que aquí existen los poderes psíquicos? Nada de poderes psíquicos. Lo que hacen este par EPR de ladronzuelos es utilizar el entrelazamiento. Sin entender qué me está diciendo para variar asisto a un instante de confusión y pánico. De algún modo los hermanos EPR han conseguido liberarse de las esposas e inician una fuga persiguidos por los policías. Cuando están a punto de llegar a la puerta ambos hermanos se giran orgullosos y con la arrogancia de los ladrones de guante blanco se dirigen al público al grito de hasta que la decoherencia nos separe. En ese instante lanzan al aire las monedas entrelazadas que usaban para su truco. Sino hasta llegar a mis manos. Los policías me señalan alarmados y empiezan a correr hacia mí. Amigo, yo de ti me la aspiraba, susurra el tipo androjoso de mi lado. Estos no están para milongas. Asustado empieza a correr en dirección contraria. La mujer monstruosa se une a la persecución. Preso del pánico intento que mis piernas se muevan más rápido. Un grupo de partículas borrosas empiezan a mezclarse entre mis piernas, consiguiendo que pierda el equilibrio mientras un chorro de monedas cuánticas se derrama de mis bolsillos como si de un manantial se tratase. Cuando caigo al suelo, las monedas empiezan a cubrir todo mi cuerpo. Aquí acaba todo, pienso. Moriré enterrado por ellas. Tras la pesadilla, me despierto enredado en las sábanas completamente empapado en sudor. Ha sido una pesadilla. Aliviado aprieto el botón superior del despertador de la mesía. Una tenue luz azul proyecta la hora en el techo. Todavía faltan unos minutos para las seis de la mañana. Después de dar un par de vueltas en la cama, me resigno. No podré volver a conciliar el sueño. Me desperezo y me siento delante del ordenador. Antes de que se me olvide, quiero plasmar en un correo para Sonia con todo lojo de detalle los extraños elementos que han aparecido en mi pesadilla. Quizá ella pueda interpretar lo mejor que yo. Envío el correo y me preparo un té. Vuelvo a sentarme frente al ordenador impaciente, pese a que sé que es casi imposible que lo haya leído sobre todo a estas horas de la mañana. Gratamente sorprendido, veo que en mi bandeja de entrada he recibido un correo. Es de Sonia. Buenos días, Francesc. Mucho mucho me temo que sufres de sobredosis cuántica, pero tengo que reconocer que tu sueño es genial, aunque siento que lo hayas pasado mal. No sé si tendrás ánimos para leerlo ahora, pero me he tomado la libertad de escribirte mi propia interpretación de tu pesadilla, aunque si yo fuese tu psiquiatra, te aconsejaría que no sigues leyendo. El Casino de Heisenberg Según me has descrito, en el sueño te adentraste en un casino donde se cumplen las normas del principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio nos dice que no podemos conocer al mismo tiempo la posición de las partículas, dónde están y su velocidad, cómo y hacia dónde se mueven, al menos no de manera exacta. Siempre se debe cumplir una relación como la que viste en el cartel de madera. Puedes entender esta fórmula del siguiente modo. Sabes más o menos la posición y más o menos la velocidad. Cuanto más sabes de una, menos sabes de la otra. Los electrones que veías borrosos estaban siendo fieles a este principio. Ese es el motivo de que no estuvieran claramente definidos, pues no podías ver exactamente dónde estaban ni hacia dónde se movían. La misma teoría de Heisenberg explica por qué estas partículas no no podían detener. Si una de ellas estuviese quieta, en el casino cuántico verías con claridad su posición exacta y también su velocidad precisa, cero. Por otro lado, debo darte la enhorabuena por el modo en que entraste al casino. No todo el mundo es capaz de tunelar una pared tan gruesa la primera. Una de las ventajas de las partículas subatómicas es que pueden atravesar barreras o muros. Para nosotros, en nuestro día a día, la posibilidad de poder atravesar la pared de casa es pequeñísima. De hecho, es casi imposible. Deberíamos estrellarnos contra ella durante una eternidad para conseguirlo. Vamos, que existiendo las puertas no es muy práctico intentar tonelar la pared. Volvamos al principio de incertidumbre de Heisenberg. La misma ley que se cumple para la posición y la velocidad también se aplica a la energía y el tiempo. Esta relación se cumple para las magnitudes que se consideran en física complementarias. Gracias a ello se puede crear materia de la nada, pero por poco tiempo. Eso lo que llamamos fluctuaciones cuánticas y a lo que hacía referencia el contable de la banca del casino. Deduzco que era así como funcionaban ahí los créditos. Podías conseguir una cantidad de energía prestada que se convertiría en monedas, pero por un instante de tiempo limitado. Cuanto más grande era la energía que necesitabas, menos tiempo duraba. Esta relación puede sonar extraña, pues seguramente recordarás que en clase de física de secundaria decían que la energía ni se crea ni se destruye. Pero en el mundo cuántico esta ley no se cumple a rajatabla. Así es como se crean las llamadas partículas virtuales, o en tu caso, las monedas virtuales con las que pudiste pagar a Sira después de perder en la ruleta de la interferencia, estaba cantado que ibas a perder. Tal y como me describiste las posiciones que tomaron las bolitas en la ruleta, me temo que asististe de nuevo a la creación de un patrón de interferencia. Los números negros se encontraban en los llamados mínimos de interferencia. Era casi imposible que una bolita cayese en ellos, tal y como viste en el experimento de la doble ranura. Así que estoy de acuerdo con los elfos que te rodeaban. A nadie en su sano juicio se le ocurriría apostar por un número negro. Entrelazamiento cuántico y ladrones de guante blanco. Creo que puedo explicarte el truco que hicieron los gemelos EPR con sus monedas. Lo que presenciaste en el casino nada tiene que ver con poderes psíquicos. El utilizaron el entrelazamiento cuántico, un fenómeno que fue planteado en 1936 por Einstein, Podolsky y Rosen. Dos partículas entrelazadas son como dos gemelos que tienen una conexión muy especial. Se dice que aunque dos gemelos estén separados por miles de kilómetros, si uno se hace daño, su hermano siente el mismo dolor. Pues bien, algo así sucede con las partículas entrelazadas. Aunque las separes, cuando hacemos algo a una de ellas, la otra lo siente al instante. A pesar de haberlas alejado, siguen conectadas. Eso significa estar entrelazadas. En tu sueño, cada hermano gemelo disponía de una moneda entrelazada. Una de ellas era la que veía el público sobre la mesa. La otra la tenía el gemelo que se escondía tras la salida de emergencia. Al estar entrelazadas de este modo, en el momento en que el hermano que estaba escondido observaba su moneda determinaba el resultado de su gemelo. cuando cuando una mostraba cara, la otra siempre mostraría cruz. De ese modo, el hermano que estaba escondido observaba su moneda y le llevaba a su gemelo el resultado mientras éste distraía al público con su encantadora sonrisa de fantasmía. En ese momento ya sabía cuál sería el resultado de la moneda oculta bajo el poñuelo de seda. Solo tenía que ponerle teatro al asunto y decir lo contrario que su gemelo le llevaba por el micro. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno extraordinario. A mí me gusta pensarlo de un modo poético. En el instante del Big Bang, el origen del universo, todas las partículas nacieron juntas y por lo tanto entrelazadas. Todo lo que existe en el cosmos se ha formado a partir de aquellas partículas. De modo que estamos entrelazados con todo lo que nos rodea, los árboles, las personas, incluso las estrellas. Supongo que si fuésemos conscientes de lo relacionados que estamos todos con todos y como cualquier cosa que hagamos a los demás seres o a nuestra tierra acabará afectándonos. Actuaríamos de un modo muy distinto. Carl Sagan usó unas palabras preciosas, aunque en otro contexto que encajan muy bien con este principio de entrelazamiento. Se está desarrollando una nueva conciencia que concibe la tierra como un solo organismo, que si entra en guerra consigo mismo, estará condenado. De coherencia El grito con el que se despiden los gemelos CPR hace referencia a la pérdida de las propiedades cuánticas al pasar del mundo microscópico al macroscópico. Seguro que más de una vez te has preguntado si las partículas atómicas, los ladrillos de todo lo que vemos, se comportan de un modo tan extraño, pudiendo estar en dos sitios a la vez, vivas y muertas, porque no ocurre lo mismo en nuestro día a día con las cosas grandes. Los estados cuánticos son muy delicados. Cualquier interacción con el entorno, con el aire o con la luz ambiente, por ejemplo, pueden destruir estos fenómenos. ¿Recuerdas el experimento del gato de Schrödinger? El motivo de que un gato no esté vivo y muerto, pese a tenerlo dentro de la caja es que cualquier partícula de aire, la temperatura dentro de la caja e incluso su interacción gravitatoria con la luna, que sería distinta si el gato está en el suelo, muerto o de pie, vivito y coleando, se entrelazaría con el animal y produciría observaciones. De este modo, el estado cuántico de superposición quedaría destruido. pasará de estar vivo y muerto a estar o vivo o muerto. A esta transición del mundo microscópico en el que sobreviven los estados cuánticos al mundo macroscópico donde se pierden estas propiedades se le llama de coherencia. este proceso todavía no se conoce bien y es el gran reto al que se enfrenta hoy en día la computación cuántica, proteger los estados cuánticos de la decoherencia. Espero que mis explicaciones, lejos de confundirte, hayan dado respuesta a las dudas que tu inconsciente te lanzaba en este sueño. A ver si esta noche consigues dormir como un bebé. Sonia postdata puesto que no puedes dormir he pensado en ir a tu casa. ¿Qué te parece si te invitó a uno de nuestros desayunos? Tantas cabezas, tantos sombreros. Todo el mundo tiene derecho a dudar de todo tan a menudo como quiera. Es obligado dudar al menos una vez. Ninguna forma de ver las cosas es tan sagrada que no pueda reconsiderarse. Ninguna forma de hacer las cosas es tan óptima que no pueda mejorarse. Edward de Bono En unos minutos llegarán el resto de los invitados. Mientras ponemos con cuidado los platos y los cubiertos en la mesa, Francesc me pregunta algo temeroso. Así pues, los que van a venir a esta cena son en cierto modo enemigos conceptuales entre sí. Creo que no estoy preparado para una guerra cuántica. Si ya me cuesta seguirte cuanto me explicas amablemente esta teoría, no quiero ni pensar cómo debe ser presenciar una discusión entre físicos. no debes preocuparte por la guerra cuántica. Aunque les veas discutir, son viejos amigos. He puesto un par de botellas de vino espumoso en la nevera para que se suelten con más facilidad. Le confieso entre risas. Ya verás qué interesante será esta tertulia. En esta ocasión, en vez de un desayuno, será una cena cuántica. Escucharemos distintas visiones e interpretaciones de la física cuántica. Precisamente eso es lo que me da miedo, dice Francesc por Lavagini. Tranquilo, voy a ponerte en antecedentes para que no te piden desorientado. La teoría cuántica se encuentra con un problemilla cuando llegamos al momento de medir u observar. Por supuesto, por lo que me has dicho, tengo que aceptar que al observar una partícula cuántica estoy alterando su comportamiento. Será onda o partícula dependiendo del experimento que decida hacer. Además, me parece perturbador esto de que los electrones o partículas cuánticas no existen realmente en un lugar hasta que los observo porque antes son algo así como posibilidades o qué sé yo, electrones en potencia sonia decir que eso es un problemía es quedarse corto. Mi amigo se diploma abatido en el sofá. Conozco bien la desorientación que siente ahora mismo. Está empezando a adentrarse en la maraña de la teoría cuántica y sus paradojas que ponen a prueba nuestra paciencia. Supongo que tienes razón, reconozco. Tenemos una gran traba conocida como el problema de la medida que a pesar de que ya nos hemos enfrentado a él cuando hemos visto el experimento de la doble ranura prefiero abordarlo en cuanto lleguen los demás. Existen diversas interpretaciones de la teoría cuántica. Todas ellas explican los resultados que obtenemos del mismo modo. Pero ¿eso significa que todas son válidas? En este punto ya no hablamos de física sino de la interpretación de los resultados físicos. Algunos lo incluyen en el término ciencia. Otros lo sitúan fuera del límite. Pero la frontera es tan sutil que nos movemos en terreno pantanoso. Todas las interpretaciones predicen los mismos resultados, pero tienen implicaciones filosóficas diametralmente opuestas. Lo único que tendrás que disculparnos es que nos ponemos un poco filosóficos al hablar de estos temas y nos hacemos unas pajas mentales de cuidado. ¿Y cuáles escucharé esta noche? Estará presente Rob, que es defensor de la interpretación de Copejague, la más utilizada en las universidades y también la que he utilizado yo casi siempre en mis explicaciones hasta hoy. Esta teoría defiende que la realidad física de las partículas subatómicas no existe antes de la observación, sino en el momento en que es observada, cuando se produce el colapso. Y en ese momento de todas las posibilidades sólo sobrevive una, es como si las otras se desvanecían, dicta francés como si recitase una lección de memoria. Así es, en su interpretación no es importante lo que sucede en el mundo microscópico de las partículas subatómicas, sino la interacción con los aparatos del mundo macroscópico, el que estamos acostumbrados a ver y el que usamos día a día. Los aparatos grandes como las sillas o los gatos sí que existen realmente y eso es lo que nos debe importar. En cierto sentido es una interpretación práctica. Suena un poco como los positivistas de los que hablamos, sí, pese a que Bohr, uno de los padres de esta interpretación, sí que buscaba una respuesta a lo que la naturaleza nos quiere decir con todo esto. Le sirvo una copa de vino espumoso a francés para amenizar la conversación y prosigo. Conocerás también a Bohm. Él sigue una formulación ligeramente distinta a la de Copejague de Bohr, la llamada teoría de variables ocultas no locales de David Bohm. Con ella se evita el azar y se recupera el determinismo. Vendrá también Tereve que planteará la hipótesis de múltiples universos. Vaya, éste se llevaría bien con nuestro amigo Marcelo que es un friki de la ciencia ficción. Y el último invitado a esta cena es Keros que espero que te hable de la decoherencia cuyo intento es entender cómo se produce la transición y dónde se encuentra la frontera entre lo microscópico y lo macroscópico es decir el territorio cuántico en el que las partículas se comportan de manera tan rara y nuestro mundo en el que los autobuses sólo van en una dirección al encontrarse una bifurcación y no atravesamos paredes. El timbre de la puerta interrumpe nuestra conversación. Los primeros en llegar son Rob y Mop con una botella de vino blanco y tinto respectivamente. Ni con el vino se ponen de acuerdo. Después de los abrazos de reencuentro y una vez cumplidas las presentaciones les sirvo un poco de espumoso rosado y unos snacks para hacer el aperitivo. Llega el momento de caldear el ambiente. Justo antes de que llegases estábamos hablando con Francesc del problema de la medida. Ah, exclama Rob dirigiéndose Francesc ¿Y tú de qué escuela eres? Al ver la cara de susto que pone mi amigo como si estuviese frente a un tribunal y su mente se hubiese quedado en blanco salgo en su rescate. Todavía no conoce las distintas interpretaciones de la cuántica. Por eso pensé que sois las personas ideales para ayudarle a decidirse. ambos científicos se sientan halagados y le dedican una amplia sonrisa Francesc. Van a hacer esfuerzos para conversarle de su visión. Será divertido ver su reacción. Para comprender bien el problema de la medida empieza Rob lo ideal es que conozcas el experimento de la doble ranura. Lo conoce. Interrumpo la conversación. Sí, pero quizá no me vendría mal repasarlo suplica Francesc. Mientras Rob y Mo presumen el experimento con mi amigo atiendo el interfono. Han llegado el resto de los invitados Tereve y Keros. Puesto que están todos absortos en la explicación del experimento de la doble ranura interrumpo lo mínimo para hacer las presentaciones y que los recién llegados se unan a la discusión. Esto es precisamente lo que me cuesta entender. Francesc interrumpe la explicación de Rob. El electrón antes de que lo observemos. Bien tendrá que estar en un sitio u otro ¿no es así? Eso es a lo que estás acostumbrado añade Keros. Cuando sacas la cabeza por la ventana y miras un coche rojo aparcado frente a tu casa asumes que antes de observarlo ya era rojo. Algo tan simple en nuestro día a día es lo que lleva a error en el mundo cuántico. Pensar que al medir estamos captando propiedades que ya existen con anterioridad es una equivocación. Si fuera un coche del mundo cuántico en el instante en que observas es cuando el color pasa a existir como rojo añado. Pero entonces interviene Francesc como ocurre como acaba seleccionándose una sola de las posibilidades. Es decir pongamos por caso que me encontrase en un labirinto del mundo cuántico con una preciosa hada hipotéticamente por supuesto. En una de las bifurcaciones del labirinto podría entrar en superposición y recorrer dos caminos simultáneamente. Cuando me colapso en uno solo de los caminos ¿qué ocurre con las otras posibilidades? ¿Acaso se desvanecen las otras cosas que estaba haciendo? Estrictamente no lo estabas haciendo contesta Rob sino que podías estar haciéndolo. Mob niega con la cabeza y reniega por la vagina mientras Keroz se agita visiblemente incómodo en su silla. Tereve sonríe complacido. La versión más ortodoxa de esta teoría dice que en el mundo cuántico todo aquello que no está prohibido es obligatorio. Es decir si en esa bufurcación del labirinto digo sonriendo a Francesc hipotética por supuesto puedes pasar por ambos caminos a la vez entonces pasarás por los dos sin remedio. Y ahí radica el gran problema. Mob se levanta de su asiento enérgicamente. ¿Quién o qué es el responsable del colapso? Parece obvio dice acertadamente Francesc como demuestra el experimento de la doble ranura que los electrones no pueden observarse a sí mismos pues si no hay nadie más se obtiene un patrón de interferencia señal de que hay superposición pero eso hace que me surjan más dudas si el proceso de superposición se da siempre si como dice Sonia podemos hacer todo aquello que no está prohibido entonces también el detector del experimento debería medir todas las posibilidades y también nosotros deberíamos entrar finalmente en superposición ¿cuándo se produce el colapso? Llegados a este punto decido servir más vino este es el momento en que los caminos de nuestros invitados se separan Terev es el primero en reaccionar querido amigo creo que enseguida estarás de acuerdo con la teoría de los múltiples universos totalmente distinta a la que te han enseñado en el experimento de la doble ranura cuando un observador como tú contempla la superposición habrá una versión de ti viendo que el electrón recorre el camino de la izquierda y otro tú que lo ve por la derecha uno para cada resultado posible pero las diferentes versiones de ti mismo no son conscientes de la existencia de los otros se generan dos mundos con versiones ligeramente distintas de ti como tus versiones interaccionarán con otra gente etc el universo entero también se va dividiendo una y otra vez no lo dices en serio verdad que no esto suena a ciencia ficción dice incrédulamente francés así no es que se colapse una sola posibilidad como había dicho antes sino que cada uno sobrevive en un universo distinto generando infinitas realidades lo has explicado bien pero esta teoría tiene un alto coste añade Rob constantemente se van produciendo inmensidad de divisiones una para cada posibilidad cuántica esta teoría sale muy cara en universos por otro lado añade MOP cómo podemos demostrar que todas las opciones están sucediendo a la vez y que existen múltiples universos si no podemos acceder a ellos acaso es mejor la interpretación de Copenhague protesta Tereve a Rob que sea la utilizada en las clases de la universidad no significa que sea más válida que las otras según tú es al medir que sobrevive una sola opción y las demás simplemente desaparecen esto más que ciencia ficción parece fantasmagórico Tereve ha dicho esta última frase casi gritando y visiblemente enfadado pero al instante tras un sorbo de vino recupera la postura cordial además le dice Francesca Rob si no lo entendí mal con tu interpretación sostienes que este proceso es completamente aleatorio al azar pero donde está la frontera entre el mundo clásico en el que sólo hay una posibilidad y el mundo cuántico en el que coexisten todas ellas a efectos prácticos no nos interesa saber dónde está esa frontera se defiende Rob cualquier objeto macroscópico ya sea una cámara que registre el camino que sigue el electrón o un contador Heger nos sirve para que la función de onda se colapse es entonces cuando se crea la realidad física este es el mundo en el que nosotros nos movemos saber eso nos basta Rob se sirve más vino en la copa antes de proseguir con su explicación la realidad física del átomo de uranio me importa un pimiento pero las consecuencias de la división de su núcleo nos preocupan a todos Francesc se me acerca disimuladamente y me susurra al oído sin que los demás se enteren seguro que kiona no estará tan de acuerdo con lo que dice rob de que su mundo no es importante le dejaría mudo con uno de sus trucos vor y sus colegas también dotaron a la interpretación de copenague de una fuerte implicación filosófica interviene queros incluso von newman o wigner llegaron a argumentar que el responsable final del colapso era el encuentro con la conciencia como interrumpe francés me parece una afirmación demasiado fuerte para aceptarla lo es añade mob aquí es cuando nos metemos en terrenos pantanosos pero dejadme que me salga por la tangente esta separación de mundos el clásico y el cuántico que plantea copenague cada vez es menor hoy en día ya no medimos sólo electrones aislados sino que se hacen experimentos con más de 600 átomos juntos de modo que lo que llamamos microscópico cada vez se hace más grande si seguimos así donde pondremos la frontera entre ambos mundos donde acaban las posibilidades y empiezan las realidades aquí entro yo dice queros con autoridad dirigiéndose a francés hay un modo de evitar el colapso de la función de onda en una única realidad observada la de coherencia este proceso nos explica la pérdida de coherencia de los objetos cuánticos lo cual sucede al interaccionar con el entorno no entiendo un carajo reconoce mi amigo medio atragantado con la tortilla de patatas la teoría de la decoherencia intenta explicar cómo un objeto cruza la frontera del mundo cuántico al clásico aclaro volvamos al gato de schrodinger lo recuerdas como si lo hubiese visto en mi propia casa responde francés con ironía él mismo me contó su historia vivo y muerto a la vez condenado a residir en el neblinoso mundo cuántico para siempre los demás comensales serían la gracia de francés sin darle más crédito es el mismo gato acudo en su ayuda pero hay un motivo por el que no sabemos cómo conseguir que un gato sin duda un objeto macroscópico puede entrar en superposición los estados cuánticos son muy frágiles cualquier interacción con el entorno ya sean las partículas de aire o la temperatura de una sala consigue destruirlo en palabras técnicas como dice Keros se pierde la coherencia cuántica por eso la teoría que él te ha descrito se conoce como de coherencia volviendo al gato añade Keros como imaginarás es imposible dejarlo en un vacío y no matarlo directamente por extraordinario que parezca al estar el animal muerto y tumbado en el suelo de la caja la interacción gravitatoria con la propia luna sería distinta a la de estar vivo y de pie en ella así que la luna se entrelazaría con el gato y produciría algo equivalente a la observación ese es precisamente uno de los grandes retos que se nos plantea durante la construcción de los anhelados ordenadores cuánticos intervengo para completar la explicación cómo conseguir que los estados coherentes o sea con propiedades cuánticas de las partículas que lo forman sobrevivan el tiempo suficiente para realizar los algoritmos de computación que no los separe la de coherencia vamos dice francés exacto con esta interpretación ya no necesitamos ningún observador único concluye queros y además tenemos la percepción de una realidad única haces bien en emplear la palabra percepción replica mob no hay una realidad antes de que se produzca la decoherencia pero hay otra interpretación con la que todo vuelve a cobrar sentido la visión de bomb variables ocultas no locales david bomb explicó a francés era discípulo de einstein y compartía la incredulidad de que la mecánica cuántica fuese incompatible con la existencia de partículas reales consiguió una formulación alternativa que es en esencia determinista vamos al experimento de la doble ranura mo pretoma la conversación la formulación de bomb nos ofrece matemáticamente los mismos resultados que la de copenhage pero sus implicaciones son diametralmente opuestas con bomb el electrón pasa solo por una de las dos ranuras no por ambas a la vez pero entonces cómo obtenemos el patrón de interferencia y no las dos franjas pregunta francés los electrones se comportan de un modo previsible prosigui mob pero en el mundo cuántico se ven afectados por una fuerza especial una fuerza cuántica que crea la llamada onda piloto las ondas piloto serían como los reiles de tren que en nuestro caso marcan al electrón el camino que debe seguir puntualizo sigo sin entender la relación con el experimento de la doble ranura cada electrón pasa solo por una de las ranuras y no lo hace al azar sino que depende de la dirección inicial en la que los disparamos igual que en la física clásica el argumento lo extraño en el mundo cuántico es que el camino que siguen viene fijado por estas misteriosas ondas piloto la forma y la dirección de los reiles que guiarán al electrón se ve afectada por todo lo que existe alrededor es decir se ve alterada por la existencia de la otra ranura por eso podemos ver el patrón de interferencia porque la doble ranura afecta a esta fuerza que guía al electrón solo a los puntos que llamáis de máxima interferencia a aún me resulta difícil de entender se le escapa francesca si abriésemos una tercera ranura la fuerza cuántica modificaría las ondas piloto y estas harían que el recurrido del electrón fuese distinto ajá replica Tereve pero esta onda piloto responsable de guiar al electrón por su recurrido hasta la pared conserva la información de todo lo que podría haber sucedido tiene en cuenta todas las posibilidades es decir que el electrón sabe que hay otra ranura gracias a ese potencial o fuerza cuántica repite francés empiezo a tener la cabeza como un bombo lo importante concluye queros es que la física cuántica nos planta ante las narices una verdad desconcertante nuestra cotidiana irrazonable visión del mundo donde todo funciona como los previsibles engranajes de un gigantesco reloj es incorrecto en lo más fundamental como decía Aldane añado la visión del mundo que demanda la teoría cuántica no sólo es más extraña de lo que suponemos sino más extraña de lo que podemos suponer francés que interrumpe nuestras divagaciones al levantarse de la mesa y regresar con seis sombreros de diferentes colores de repente entiendo que llevaba en la caja redonda con la que se ha presentado en casa las diferentes interpretaciones de las que habéis hablado esta noche nos dan distintas visiones del mundo por lo que he entendido ninguna es más correcta que la otra todo depende del sombrero que lleves puesto los sombreros para pensar francés toma la palabra para amenizar la cena llevando la discusión a su terreno muestra a todos los presentes los seis sombreros y dice hasta ahora habéis hablado de diferentes visiones del universo cuántico y lo que sucede en él yo os propongo un juego para ampliar nuestras percepciones sobre cualquier problema al que debamos enfrentarnos normalmente utilizamos una sola cabeza es decir una perspectiva para entender cualquier situación pero qué sucedería si tuviéramos seis cabezas diferentes para pensar Terev interviene preso de un súbito entusiasmo eso es posible en los universos múltiples también se puede tener seis cabezas en un solo universo replica Francesc si estamos dispuestos a permitir que nuestras ideas cambien de dirección de eso se ocupa justamente el pensamiento lateral ¿sabéis de qué os hablo? los científicos callan no quieren meterse en aguas pantanosas quizá el autor que mejor ha tratado el tema sea Edward de Bono prosigue mi amigo se utiliza mucho en los procesos creativos y más que una alternativa al pensamiento lógico o vertical es un complemento para hallar nuevas soluciones el el objetivo es aceptar todos los caminos posibles cuando afrontamos un problema pero al final podrás escoger solo uno afirma Mop como el electrón que es observado en el experimento de la doble ranura probablemente afirma Francesc pero antes es muy útil pensar la situación con cada una de las seis cabezas a ver explica cómo eso es posible le exigeró siguiendo la propuesta del autor de seis sombreros para pensar imaginemos que el color de cada uno de estos sombreros determina nuestra forma de pensar al ponérnoslo simbólicamente desarrollaremos uno de los seis aspectos para tratar un determinado problema o situación iremos probándolos uno tras otro asumiendo durante unos minutos un determinado rol mental vamos con ello Francesc se pone un sombrero blanco que señala con el dedo mientras explica este sombrero nos hace mirar los acontecimientos objetivamente los hechos son los hechos este modo de pensar valora los datos de manera fría y analítica por ejemplo al analizar una crisis económica nos basamos en las fluctuaciones de la bolsa la caída del pip las cifras del desempleo la prima de riesgo es decir buscar soluciones a partir de un conocimiento exhaustivo de lo que hay dice mob eso es muy sensato y puede ser muy infertil también interviene terve como decía einstein no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos acto seguido francés que interrumpe la discusión quitándose el sombrero blanco para cambiarlo por uno gris que le va francamente grande las cosas se pueden ver aún peor dice el sombrero gris es el de la lógica negativa es decir el de la crítica el juicio y la prudencia nos incita a ver lo que va mal y prever lo que puede ir peor ante una crisis nos dice cuidado con esto con eso y con aquello busca soluciones a partir de la previsión de escenarios negativos eso deja fuera una gran parte de soluciones opino yo ahora bueno siempre podemos ver el lado negativo y luego cambiar a otro color verdad francés interviene queros conciliador mientras mi amigo se pone ahora un sombrero verde este color distingue al modo de pensar más creativo enfocado solo las ideas nuevas barajando todas las posibilidades ante una crisis económica que es el ejemplo que hemos tomado se centra exclusivamente en las alternativas para crear riqueza no en los recortes y ahora me pondré el sombrero rojo todos miramos el curioso casquete de seda china que adorna la cabeza de francés que explica el sombrero rojo hace prevaler los sentimientos la dimensión emocional del sujeto y del problema así como nuestras intuiciones sobre un determinado asunto dicho de otro modo nos escuchamos para saber qué dice nuestra fuente profunda de sabiduría esto servirá de bien poco para solventar una crisis o un problema de física opina rop al contrario replica Terebe las corazonadas han ayudado no pocas veces a la ciencia en 1865 kekule logró desentrañar la estructura de una molécula que ningún químico había logrado entender la del benzeno gracias a un sueño que le permitió comprender que los partes de electrones giraban cíclicamente en el interior del anillo el sueño que dio origen a la química orgánica durante mi estancia en gante vivía en uno de los barrios elegantes de la vía principal mi estudio sin embargo estaba en un callejón estrecho donde no entraba la luz del día me encontraba sentado escribiendo en mi libro de texto pero las investigaciones no prosperaban mis pensamientos estaban en otra parte volví la silla de frente al hogar y me dormí una vez más los átomos comenzaron a brincar ante mis ojos pero esta vez los grupos más pequeños se mantenían discretamente en el fondo mi ojo mental entrenado por las repetidas visiones de este tipo ahora podía distinguir estructuras más grandes largas filas se entrelazaban y mezclaban en un movimiento como de serpientes pero mira qué qué fue eso una de las serpientes se había mordido su propia cola y la forma giró burlonamente ante mis ojos como iluminado por un relámpago me desperté si aprendiéramos a soñar señores entonces quizá encontraríamos la verdad pero debemos tener cuidado de no publicar nuestros sueños antes de someterlos a prueba con la mente despierta fridrik kokele vamos ahora con el sombrero amarillo anuncia francés mientras se pone algo parecido a una pamela de ese color es el del pensamiento optimista que nos orienta hacia lo factible y sus posibles beneficios de alguna manera se complementa con el gris con un rápido movimiento se cambia el sombrero de playa chillón por uno de estilo vaquero de color azul y lo presenta del siguiente modo el sombrero azul es muy especial porque nos centra en el control y la gestión del propio pensamiento dicho de otro modo más que en crear ideas nuevas interesa comprender cómo hemos llegado hasta las que tenemos considero que ese sombrero es muy útil salta mop ya que a menudo el problema o error se halla en las gafas del observador los seis son útiles concede Francesc ya que al ir cambiando de cabeza ampliamos nuestra paleta de colores a la hora de abordar una cuestión creativamente los los seis sombreros son un gran antídoto contra la rigidez mental y la estrechez de miras te doy la razón le digo entre bostezos pero yo me voy a poner ahora el gorro de dormir acaban de dar las cuatro de la madrugada de la Gracias.